Jesús, representando a cada signo Mi instrucción no falla, buen Judas, me va a cagar cuando sale en el incienso Yo nunca con él, ven, hay a quien nos lo perdona ¡Judas! Oye Judas, cabezón, dile a los apóstoles que el día sí se sale, sí o sí, Nochebuena, sí se sale Yo soy de eso ¿Vino o cerveza? Vino, por culiao, si eres Jesús No me voy bien que me pongo pesadito Voy a caminar de Galilea a Carlin, me encantan los viajes Voy a ayudar al prójimo, la tos con sangre que está de moda y la gonorra y tiritita Ay sí, buda, que es una bombarde Jesús, papá, Jesús ¿Y por qué te regalaron calcetines mejores que los míos? Si era mi cumpleaños Bueno, yo en esta navidad no le traje ninguna wea ni un weón Si Jesús fuera Capricornio, sería un viejo entero bañoso No, no, en esta navidad vamos a comer, culiar, comer, no tengo con que culiar, amén Pero lo importante es que sea en ese orden Un viejo culiao, que me lo juro, voy a palelantarme temprano, bueno, ahí sería el dios de la universidad, weón Le cuento un caguín, Judas se junta con los romanos Pura mentira en la Biblia, ¿cuándo sale un leproso? Le regalé una gamba, no, pa' mi carga en la mentira No, 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 pa' mi carga en la mentira